Es tiempo de las ventas de temporada de ahorros en Spec Hyundai. Consiga sus mayores ahorros en todos los modelos 2022. Mientras hacemos espacio para los próximos 2023, desde el ahorrativo de gasolina y lenta, a los transportadores de personas como el Caliside, tenemos algo para todos. Todo respaldado por una garantía de 10 años o 100,000 millas en la transmisión y 3 años o 36,000 millas de mantenimiento. Visite nuestra nueva sala de exposición en la esquina de la Clearwater y el 395 en Kennewick. Spec Hyundai, una tradición automotriz familiar desde 1912. Gracias por ver el video.